Hola compañeros y compañeras, bienvenidos al canal. En este vídeo os voy a enseñar, ya sabéis que a mí el tema de la grúa, bueno a lo mejor no lo sabéis, pero a mí el tema de la grúa me encanta, ¿vale? A mí el tema de la grúa me encanta. Entonces, he ido, he llevado la grúa a otro nivel, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese nivel? Pues si yo quiero desplazar la grúa en este sentido, ¿vale? Si yo quiero desplazar la grúa en este sentido, pues la desplazo en este sentido y si la quiero desplazar en este de aquí, pues también la puedo desplazar en este de aquí, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ese sería el funcionamiento básico, ese sería el funcionamiento básico, después estaría que yo puedo bajar y subir la grúa, ¿vale? Yo puedo bajarla y subirla, ¿ok? Entonces, este sistema está muy guay. What the fuck? What the fuck? A lo mejor se me ha quedado pegado. Vale, ya está. Se le ha ido la pinza totalmente. Se le ha ido la pinza totalmente. Vale, arreglado. Vale, ok. Pues vamos a ver cómo está conectado todo. Vamos a ver cómo está conectado todo. Aquí tenemos un... Está todo mediante, pues, enlaces de redstone. Enlaces de redstone. Ok. Enlaces de redstone y el controlador. Y el controlador de redstone, que es lo que tenemos aquí. Yo en el controlador de redstone tengo el verde lima. Lo tengo en la... En la W. La lana blanca la tengo... Vale, que lo vamos a ver. Verde lima. Verde lima, ¿cuál es? Vale. Verde lima es este de aquí. Para hacer funcionar esto. ¿Vale? Para hacer funcionar este eje. ¿Vale? Verde lima. Verde lima. Ok. Ahí lo tenemos. Verde lima. Funciona. Hacemos funcionar. Hacemos funcionar esta zona de aquí. ¿Vale? Verde lima doble. Verde lima doble. Hace que el sentido de la orientación de la rotación cambie. El verde lima doble hace que el sentido de la rotación cambie. Y ese lo tenemos en la... En la D. ¿Vale? En la D. Botón D. ¿Vale? A, A, W, D, I, S. Esos serían los botones. ¿De acuerdo? Entonces, este sería en la D. Entonces, yo si le doy a la D, a mí mismo no hace nada porque no está rotando. A mí mismo no hace nada porque no está rotando. Pero ahora sí porque tengo presionada la tecla que hace que funcione este. ¿Vale? Tengo presionada la W. ¿Vale? La W se desplaza. ¿Ok? Después, aquí tengo puesto para que esto baje o suba. O sea, para que funcione. Porque que baje o suba depende de la rotación. Que baje o suba depende de la rotación. Entonces, para que baje o suba en el morado. ¿Vale? El morado lo tengo en el espacio. Ya habíamos dicho que esto funciona con la W. Con la W y la D. ¿Vale? Entonces, si yo dejo presionado la polea. La polea. Y le doy a la W. No hace nada. Pero si le doy a la... Porque a la W baja. Como está conectado a la W baja. Y a la D sube. ¿Vale? W baja. Y D sube. ¿Ok? Y este... Bueno, y la W pues ahora mismo estamos haciendo funcionarla. Que si dejamos presionado la D. Pues cambiaría el sentido. ¿Vale? Pero si estoy presionando la D. Pues cambiaría el sentido. ¿Ok? Y después... Después aquí tenemos... Aquí tenemos el blanco. Es blanco. Y en el espacio. Y en el espacio tenemos la frecuencia. ¿Vale? La lana roja y verde la tenemos en el espacio. Que este es el espacio. Esto es el Shift. ¿Ok? Y este sería la A. Y este sería la A. Entonces, al Shift le damos clic derecho para activar el enlace Restore. A la A se desplazaría este. Que vuelve porque... Por la rotación. ¿Vale? Al espacio podemos parar la máquina donde queramos. ¿Vale? Al espacio lo paramos donde queramos. Pero eso sí, tenemos que tener presionado el espacio todo el rato. Para poder tenerlo quieto aquí. ¿De acuerdo? Ese sería... Eso sería el cómo lo tengo conectado. Y el cómo funciona. ¿Vale? Eso sería el cómo lo tengo conectado. Y el cómo funciona. Bueno. Embrague. Caja de cambios. ¿Vale? Embrague. Caja de cambios. Los enlaces de redstone. En este de aquí. En este carro de grúa. Tenemos este enlace de redstone. Caja de cambios. Caja de cambios. El eje de grúa. El carro. Y la polea. Y la polea. ¿Ok? Ahora vamos a ver. Voy a avanzar rápido. Y voy a hacer un sistema. Vamos a hacer una tuneladora. Una tuneladora con esta grúa. Esto va a ser espectacular. Vale, chicos. Se me ha liado varias veces. Se me ha liado varias veces con el pegamento y la trituradora. Y esto se me ha desmontado. En fin. Un caos. Un caos. ¿De acuerdo? Se me ha liado muchísimo varias veces. Vale, a ver. Lo que he hecho. Lo que he hecho aquí en un momento. ¿De acuerdo? He puesto todos estos chasis de aquí. ¿Vale? He puesto estos chasis de aquí. Para añadir también una pared. Al lugar de la base. De estar solamente la base. Le he añadido también. He puesto en cada uno. Una distancia. Un rango de uno. Para que no se me líe. ¿De acuerdo? Un rango de uno. Para que no se me pegue un bloque extra en algún sitio que no debería estar. Y ahora voy a proceder a poner el pegamento de manera normal. Vale. Aquí abajo ya lo tengo. Este de aquí abajo ya lo tengo. Lo que voy a hacer ahora es poner el pegamento en la mano derecha. En la mano derecha para pegar las zonas que no... Para pegar la trituradora en las zonas en las que no hay chasis lineal. ¿De acuerdo? Y bajamos. ¿Y por qué ahora no? Ah, ya está. Vale. Y bajamos. Ok. Ah, está triturando. No, ¿o qué? ¿Qué me he perdido? Algo está pasando. Vale. Vamos a ver qué ha pasado. Vamos a ver qué ha pasado. ¿Por qué no baja? ¿Por qué no baja? Ah, mirad. Vale, vale, vale. No baja por este. Ok. Ok, ok. Entonces le ponemos la trituradora. Esto en la mano de tal. Y plata clan. Vale. Arreglado. Arreglado. Y Gracias por ver el video. Vale, pues hasta aquí el tutorial este de la bestia esta de la máquina, esta tuneladora, que no sé cómo llamarla exactamente, porque esto es muy bestia, esto es muy bestia. Espero que os haya gustado, si es así, suscribiros, suscribiros, activad la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo del canal. Chao, chao. Chao. Chao.